En 3, 2, 1, acción. Hola chicos, bienvenidos al Behind the Scenes de nuestro videoclip Madrid de nuestros amigos Maluma y Mike Tower. Me encuentro con Naps a mi lado, junto a nosotros estamos dirigiendo este videoclip para ustedes. Estamos haciendo lo más difícil de todo el shooting, que es todo lo que envuelve los benditos diamantes. Sí, ese culito me extraña. En tu mic. Ya nace él. Yo sigo esperándote. Te comienzo a otro y yo pensándote, cuando podría estar bellaqueándote, baby yo te quiero aunque no se note, yo aquí sigo firme aunque no se note. Acción. Estamos aquí, estamos en el Vive Madrid, como hay que saber, esto es el compuactivo en uno, estamos felices porque todo está quedando espectacular. A nosotros nos gusta llevar siempre el género y todo lo que hacemos a otro nivel, hacer cosas diferentes, hacer películas, cuartometrajes y por eso estamos acá. Por lo mejor, Maluma Baby, papi Juancho, seguimos rompiendo. Se les quiere. Yo creo que hay Production Value por todos lados. Creo que es un video bastante especial, muy diferente a todo lo que ha hecho Maluma en toda su carrera y creo que de Mike Tower también. Mike Tower también. Y bueno, esto es la primera vez que estamos colaborando juntos. Estoy muy contento porque es el primer proyecto de Naps con Compostela como director. El primer de muchos, con el favor de Dios. Así que disfruten en casa, va a ser algo muy especial para todos ustedes. Es diferente, tiene acción, tiene drama, tiene romance y un final bastante inesperado. Es un thriller criminal, tiene un romance, hay mucha acción, wow, hay bastante acción. Creo que hay SWAT Team, disparos, bombas de humo, hay Stunt Coordinators, hay de todo. Justamente ahorita estamos realizando lo que es el intercambio que va a existir entre Mike, Juan y nuestro personaje principal villano, Raffi. Donde la audiencia de ustedes no tiene ni idea de lo que está pasando. Y a lo largo de todo este análisis de Diamantes, vamos a saltar a lo que él y yo estuvimos haciendo durante todo el día, que son los flashbacks. Y a lo largo de todo este análisis de Diamantes, vamos a saltar a lo largo de todo el día, que son los flashbacks. Mi vieja te extraña, tú no ves que yo me muero por ti, por aquí todo ha cambiado, excepto el amor que yo sentía por ti, ese culito me extraña. Directamente de la ciudad de Miami, en el rodaje del video de Madrid, un bastagazo junto a Maluma, Colombia y Puerto Rico. Para todas las mujeres a nivel mundial, Madrid está en la calle rompiendo y estamos aquí haciendo el video. Gracias por el apoyo, hay mucha música en la calle y viene más, para que sepan. No me extraña, no me hacen a la campaña, quiero una baby de España, tengo que darle a la gana, ella la mente me daña y a quien me engaña. Hey, ¿qué pasa, parceros? Tal parece ser que soy miembro del SWAT Team, pero bueno, todo esto es un video, la estamos pasando muy bien. Papi Juancho en the building, Papi Juancho rompiendo con Mike Towers. Gracias a todos por su amor y por su cariño, espero que se lo disfruten. Esto es hecho desde el fondo de nuestro corazón, ¿ok? Maluma, baby, Papi Juancho. Uh! Y yo, 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 el baby de las babies, Maluma, baby, uh! Con Mike Towers, Papi Juancho. Uh! Boom, boys, dimelo 8. R, R, Merayo